Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 1 de febrero del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 0, 2, 8, 5, serie 1, 2, 5. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.